Gracias hermano por esas palabras y la verdad que si, por el Facebook, nos vemos como todos, yo creo que todo el mundo, nos vemos mutuamente, continuamente por el Facebook, la verdad que gente de miles de años, desde cuando era pequeño pues ya la consigue por ahí, no? Nana, muchas gracias por esa palabra y yo siempre me he sentido arropado, apoyado, yo sé que esto crea controversia porque como yo digo, yo hablando con mi entorno cercano, no soy cantante, no tengo orquesta, no soy guapo, no tengo dinero, no soy empresario y me metí con esto, con ganas, con mucha ganas, con mucho amor y con mucha ilusión para el pueblo canario. En primer lugar porque yo lo que sé hacer es música, entonces quería darle este regalo a esta isla tan bella que me ha acogido y me siento uno más, por eso digo que soy dominican canario, tengo un hijo bellísimo de aquí, el rey Noah le llamo yo, bellísimo, mi sobrina desde aquí, mi hermana casada con un chico chicharrero, yo creo que ya yo soy más de aquí, Jeremia que de para allá porque ya son 21 años aquí, entonces qué mejor regalo que brindarle esto al pueblo, qué mejor regalo, es el mejor regalo que he hecho y quiero que sepan que lo he hecho, como he dicho antes, de todo corazón y si le llega a la gente, bien y si no, yo voy a seguir trabajando, yo no voy a parar, esto es un tsunami imparable, yo voy a seguir trabajando conjuntamente con mi querido amigo Gustavo, que es mi arreglista, con Stalin, con toda la gente que de alguna manera se ha interesado por esto, de hecho digo, yo no tengo ni empresario ni nadie que me, esto yo lo he hecho como una persona, imagínense señores que me estoy yendo, usted trabaja y de su sueldo saca su dinero para esto, es lo que yo he hecho, con mucho cariño, esto lo he hecho yo, con sacrificio, como lo hacemos todos, cuando le cambian la rueda al coche, que te queda, que te jode el sueldo, pues yo lo he hecho así, a ver si le llevo a la gente, por eso le digo, que el que le gusta esto yo quiero, que se ponga de moda con el pueblo, de Guasá, Guasá, de las redes para aquí, de las redes para allá, si el tema llega a algo, llega porque el pueblo lo quiere, y si no llega más de ahí, es porque el pueblo lo quiere, así de claro, yo esto no lo estoy haciendo ni para hacerme rico, ni nada, mi prioridad es el pueblo cariño, dale algo fresquito, algo bueno y con nivel, que no tengamos que envidiarle a nada de lo que viene de para allá, con mucho nivel y mucho amor, esa es mi intención, no es otra, Jeremia, diga usted, que está...